En un homenaje a Eva Perón es casi patético hablar de un tema tan... de un paralelismo tan triste, ¿no? Estamos hablando de que Eva encabezó todo este proyecto político y lo que hace día a día la Presidenta, ocupándose de todos los problemas a lo largo del ancho de la patria, y cuando uno ve que un gobierno en una ciudad como esta ni siquiera quiere pagar la luz, francamente uno dice de qué estamos hablando, ¿no? Cuando todas las municipalidades de la Argentina se hacen cargo de su sistema de transporte, acá no se quieren hacer cargo del subte, no se hacen cargo de su hospital, no se hacen cargo de la escuela y ellos no quieren pagar la luz, digo, ya no es un tema de administración. Hasta en una casa si uno no paga una... Habla de discriminación a Val Medina. Y yo también pago la luz de mi casa y no me están discriminando cuando la pago, digo, es francamente inentendible, es una locura, es absolutamente, digamos, va contra cualquier sentido de la administración ni de aloja que uno no quiera pagar las propias cuentas y decir que está administrando algo, ¿no? Y digo, no estamos hablando de alguna de las ciudades más pobres de la Argentina, más bien todo lo contrario, ha hecho un aumento de la VL gigantesco, tiene recursos de sobra, que no quiere apagar lo que vale la luz, es francamente llamativo, ¿no?